La cantante Britney Spears anunció hoy, viernes, que cesará sus actuaciones de forma indefinida, para dedicar, todo su tiempo, a su familia y sus esfuerzos para cuidar a su padre, James Spears, quien recientemente estuvo a punto de morir, voy a dedicar mi atención y energía a cuidar mi familia. Tenemos una relación muy especial y quiero estar con mi familia en estos momentos de la misma forma que ellos han estado conmigo siempre, declaró Britney Spears en su página web. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Spears expresó sus disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda haber causado, y dijo esperar, el momento en el que pueda volver a los escenarios y actuar, de nuevo para su público. Britney Spears tenía previsto iniciar en febrero el espectáculo, Britney, Domination, en el Hotel Park MGM de Las Vegas. Estaba programado que el espectáculo durara hasta agosto de este año. En Twitter, ella explicó la situación que está atravesando y les avisó a quienes ya han comprado entradas para sus shows que se les devolverá el dinero. Para más información sobre el reintegro, puso un link a su página web. I had to make the difficult decision to put my full focus and energy on my family at this time. If you all can understand. More information on ticket refunds is available on https2.//t.co.sbf4wxxt31, Britney Spears, arroba a Britney Spears. Januari 4, 2019 La cantante reveló en Twitter que su padre fue hospitalizado hace varios meses y que estuvo a punto de morir. No sé por dónde empezar, porque me es muy difícil decirlo. No realizaré mi nuevo espectáculo Domination, explicó Spears en Twitter para añadir que la decisión le rompe el corazón. I don't even know where to start with this, because this is so, so for me to say. I will not be performing my new show Domination. I've been looking forward to this show and seeing all of you this year, so do I disbrace my heart. pic.twitter.com.khfautaina, Britney Spears, arroba Britney Spears, Januari 4, 2019 Hace un par de meses, mi padre fue hospitalizado y casi murió. Estamos agradecidos de que sobrevivió pero todavía tiene mucho camino que recorrer, añadió la artista, de 37 años de edad. Además, ante los mensajes de aliento que recibió de parte de sus fans, Britney Spears escribió un tuit agradeciéndoles las plegarias por su padre y el apoyo a su familia en este difícil trance. Fuente, EFEI appreciate your prayers and support for my family during all this time. Thank you, and love you all, always. Britney Spears, arroba Britney Spears, Januari 4, 2019 ¡Gracias!